El Seminario San Luis fue el escenario escogido para conmemorar el Día del Síndrome de Down. Ahí niños, niñas, adolescentes y adultos con esta afección celebraron su día con música, danzas y mucho color. Así que el día de hoy yo quiero saludar la vida de todos ellos, decir que esta cuenca tiene que ser cada día más inclusiva. Para eso trabajamos también con todos los compañeros y compañeras concejales. Y sus directores. Es el caso de Acción Social Municipal, quien trabaja de cerca con varias entidades en favor de este sector de la población. Acción Social Municipal, junto con nuestro centro de discapacidades, estamos poniendo un granito de arena para sobresalir, para defender los derechos y hacer una sociedad más inclusiva y ser un ejemplo para Latinoamérica y por qué no del mundo. Una misión que no sería posible sin la entrega de docentes, trabajadores sociales, terapistas y familiares. Aquellos que no dudaron en acompañar a estas personas a la fiesta que organizó la Municipalidad. Gracias por hacer de este mundo más inclusivo y por su donación diaria, que tienen que hacerlo de manera extraordinaria cuando tenemos a estos seres dentro de nuestras familias, que también no ha sido una situación muy lejana también en parte de mi familia. Y nada más sigamos haciendo las cosas por amor a Cuenca, porque en Cuenca el amor no cuenta cromosomas. En Ecuador, según información oficial, uno de cada 527 nacidos tienen esta condición genética. Liliana Llanes, Unción Televisión.